Seguimos en Sudamérica, pero ahora en Brasil, allí cientos de manifestantes, principalmente mujeres, marcharon en Río de Janeiro para protestar contra una propuesta de ley que criminalizaría la pastilla del día después y reduciría también su acceso en casos de violación. Vamos a ver más en la siguiente historia. Esta masiva manifestación encabezada por mujeres pidió este jueves la salida del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña. El motivo es una propuesta de ley presentada en el Parlamento que establece nuevas normas para la atención de víctimas de abuso sexual y dificulta el aborto legal en casos de violación. Estoy aquí con mi hijo manifestándome en un colectivo de madres, el colectivo Santa Madre, para defender la idea de que ser madre es una elección, no una obligación. Actualmente, si te violan, tienes acceso a la pastilla del día después sin problema, pero ahora, con este proyecto de ley, una mujer debe probar que ha sido violada y toda mujer sabe que probar que ha sido violada es muy difícil. En Brasil, el aborto solo se autoriza bajo ciertas condiciones. Si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre y si la mujer fue víctima de violación. El grupo caminó por las principales calles del centro de Río. Protestas similares tuvieron lugar también en Sao Paulo.